Muchas gracias, esta canción para todas las parejas que se están iniciando y quieren formar una unidad, mucha suerte para los nuevos enamorados con esto se llama Déjalo todo Déjalo todo, vente conmigo a navegar un nuevo río en un gelero que irá metiéndote al compás de sus caprichos Déjalo todo y súbete al caballo azul con alas blancas Quiero que veas y oigas de cerca las estrellas cuando cantas Déjalo todo, vente conmigo a navegar un nuevo río Quédate cerca porque me ayuda tu presencia a ser natural Déjalo todo, déjalo todo y sígueme por donde vayas Déjalo todo, despréndete de aquellas cosas que te amarran Cierra tus bellos ojos, prendete a mi cintura Y sin dudar ni un poco, déjalo todo Quédate cerca que yo al mirarte encuentre siempre entre la gente Quédate cerca que yo al mirarte Quédate cerca porque me ayuda tu presencia a ser más fuerte Déjalo todo, déjalo todo y sígueme por donde vayas Déjalo todo, despréndete de aquellas cosas que te amarran Corrados de lloros ojos, prendete a mi cintura Y sin dudar ni un poco, déjalo todo y sígueme por donde vayas Déjalo todo, vente conmigo Sigo a navegar un nuevo río En un velero que irá meciéndose al compás de tus caprichos Déjalo todo y súbete al caballo azul con alas blancas Quiero que veas y oigas de cerca las estrellas cuando cantan Déjalo todo, tu vida entera, tus asuntos, tus problemas Quédate siempre alrededor de mí Quédate cerca, que yo al mirarte encuentre siempre entre la gente Quédate cerca, porque me ayuda tu presencia a ser más fuerte Déjalo todo, déjalo todo y sígueme por donde vaya Déjalo todo, despréndete de aquellas cosas que te amarran Cierra tus bellos ojos, préndete a mi cintura Y sin dudar ni un poco, déjalo todo Quédate cerca, que yo al mirarte encuentre siempre entre la gente Quédate cerca, porque me ayuda tu presencia a ser más fuerte Déjalo todo, déjalo todo y sígueme por donde vaya Déjalo todo, despréndete de aquellas cosas que te amarran Cierra tus bellos ojos, préndete a mi cintura Y sin dudar ni un poco, déjalo todo ¡Volver, ascolte las Province, acrílico te amarran Oooo, a oooo, a ooo, a ooo Gracias por ver el video